bienvenidos a un nuevo sorteo de una nintendo switch que se llevará un afortunado ganador ya sabéis que el enlace para participar lo vais a encontrar en la descripción del vídeo para participar es muy sencillo simplemente tenéis que iniciar sesión con alguna de estas redes sociales que veis aquí vale si no habéis participado en ningún sorteo anteriormente vale tenéis que hacer eso si habéis participado en algún sorteo anteriormente ya estaréis registrados simplemente tendréis que completar estas acciones que veis aquí vale que son súper sencillas de hacer cuantas más acciones completéis más probabilidades tendréis de ganar vale cualquier tipo de duda mi twitter lo podéis encontrar en la descripción del vídeo me podéis preguntar por ahí en el canal os he ido subiendo a lo largo de estos días muchísimos sorteos disponibles así que aprovechar las oportunidades que os doy porque no hay ningún canal dedicado a la exclusividad de sorteos como este tenéis sorteos de varios ordenadores gaming del nuevo iphone 16 de una bicicleta eléctrica valorada en 900 euros tarjetas gráficas hay muchísimos sorteos en el canal estaros pendientes también a lo largo de estas semanas de estas dos semanas por lo menos porque he recopilado muchísimos sorteos en los que podéis participar vale así que aprovechar las oportunidades que os da este canal porque ya no hay ningún canal dedicado a la exclusividad de sorteos como este y podéis ganar auténticos premiazos que os vienen bien y son auténticos los tazos de los que sortean vale cualquier tipo de duda como he dicho en mi twitter está en la descripción del vídeo podéis preguntármela por ahí son sorteos oficiales a quien así que no os preocupéis porque nos van a pedir ningún dato fuera de lo común vale así que estaros pendientes a lo largo de estas semanas todos los días porque tengo muchos sorteos podéis participar también en los sorteos del canal que tenéis activos aún vale así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tenéis mucha suerte y a participar chao chao